Joder con el Chocomilk, no era una leyenda urbana no, el Chocomilk existe. Bienvenidos a Panajachel, Guatemala, estamos en el lago Atitlán, un lago con tres volcanes locurón y muchos pueblos bonitos alrededor que vamos a conocer. Estamos en Panajachel, también conocida como Pana, mis panas estamos en Pana y esta es como la ciudad turística desde donde salen todos los tours, los botes, las lanchas, donde hay más alojamientos, más oferta de restaurantes, etcétera y desde aquí pues puedes pasear, ver tiendas que es lo que estuvimos haciendo anoche, ver el paisaje del lago con los tres volcanes que ahora os contaré más sobre ellos y lo que vamos a hacer es coger ahora una barquita e irnos a ver pueblos un poquito más auténticos, este tiene mucho ruido. Bien pues por aquí tenemos este lago Atitlán que es considerado como uno de los más bellos del mundo y ahí están los volcanes, los tres volcanes, ese es el San Pedro y ahí tenemos el tolimán y el Atitlán detrás. La verdad es que la belleza es increíble, aquí estuvimos en el atardecer anoche, podéis ver las imágenes de cómo cambia de día y de noche con el atardecer que tuvimos y mirad que calmado está ahora. Ayer por la noche había un montón de olas y es que aquí ocurre una cosa durante la tarde y es que se levanta mucho viento que le llaman el chocomil que no es chocolate con leche es chocomil y se levantan un montón de olas así que todo lo que son actividades de coger barquitos, ir a pueblos y demás, es ideal mejor hacerlo ahora por la mañana. Bien pues llegamos en nuestra primera parada a San Juan de la Laguna, uno de los doce pueblos que hay alrededor del lago Atitlán significa entre aguas y es que hay un montón de pueblos entre aguas y este es San Juan y hay otro que es San Pedro, San Pablo, ¿os suenan estos nombres? Son nombres de apóstol, hay doce pueblos con doce de los nombres de los doce apóstoles y bueno tal vez os estáis preguntando de cómo que hay tres volcanes en un mismo lago pues cuántos volcanes hay en Guatemala no? Hay 288 formaciones de origen volcánico de los cuales hay 37 que son volcanes y tres activos, bueno hay un montón de volcanes en este país y en toda esta cordillera de Centroamérica en general esto está petado de volcanes ya os contaré porque vamos a intentar subir alguno de ellos y ahora mismo nos vamos a centrar en ver lo que es el lago y sus alrededores. Dato loquísimo es que aquí dentro debajo del agua hay una ciudad hundida, una auténtica Atlántida Maya. En el año 200 después de Cristo quedó hundida no se sabe muy bien por qué seguramente pues alguna actividad volcánica o algo similar hizo que el nivel del agua subiera y la ciudad quedara sumergida porque estaba como una especie de islita que sobresalía y quedó hundida. A día de hoy algunos submarinistas pueden llegar a verla, National Geographic hizo un documental sobre ella se llama Samabag. Aquí como veis el medio de transporte más cómodo para moverse por los pueblos es el tuk tuk, un dato curioso de aquí de esta plaza, de esta iglesia y es que si os fijáis hay como dos iglesias verdad, es que esta era la antigua iglesia y el pueblo de San Juan ha crecido muchísimo por el turismo, si os dais cuenta está lleno de tiendecitas turísticas, hacen tours de café, bueno llega mucho turismo por acá entonces la iglesia se quedó pequeña, aquí el 60% de la población es cristiana, el pueblo creció muchísimo en población y ya no cabían en el servicio en esta iglesia así que la hicieron más grande, la ampliaron de ancho y de largo. Y como podéis ver les ha quedado una iglesia super, super grande. Este pueblo se caracteriza mucho también por el colorido como podéis ver en todas partes la cantidad de murales que hay pintados, esto que es una cancha de baloncesto y parece una galería artística y ahora vamos a subir allí arriba un paseíto andando por la colina hasta ese mirador, por cierto aquí hay copos deliciosos. Está siendo una buena subida pero seguro que va a merecer la pena, si os fijáis en esa montaña, montaña no sé ni hablar, montaña la llaman la nariz del maya porque si os fijáis es como la cara de una persona maya tumbada, esto serían como las cejas, el ojo, la nariz y está la cara tumbada, montañote. Y llegamos al mirador por supuesto super coloreado con mucha pintura y mirad qué pedazo de vistas. Este lago tiene unos 18 kilómetros de diámetro y es el más profundo de Centroamérica, llega a medir hasta 325 metros de profundidad. Y por aquí tenemos el pueblo a faldas del volcán, bueno de los volcanes, ahí está el otro, este lago está a 1500 metros de altura y estos volcanes miden mínimo 3000 metros, es el más bajito y hay tres de más de 3000 por ahí. Como veis ya llegó la tarde, son las 4 y 10 y si os fijáis en el cielo como ha cambiado todo, es que aquí suele llover además por las tardes, estamos en época de lluvia y se está poniendo todo que empieza la tormenta, de hecho han cerrado la lona del barco por detrás porque dicen que nos vamos a comer ahora buenas olas y es probable que nos comamos también una tormentita de camino. Pero mirad los paisajes qué bonitos las montañas ¿verdad? Parece que estamos en en Hawaii, va a decir, ¿Huawaii? Hawaii. Parece de repente que estamos en alta mar, en una tormenta en mitad del océano, estamos aquí en el lago, mirad dentro de la niebla, mirad qué olas nos estamos empapando. Literal que no se ve nada, no se ve nada de donde estamos ahora mismo. Joder con el Chocomilk, no era una leyenda urbana no, el Chocomilk existe. Joder con el Chocomilk, no era una leyenda urbana no, el Chocomilk existe. Por fin, uff, madre mía. Parecía que no llegábamos, parecía que no llegábamos por momentos. Buenos días desde nuestro hotel donde hemos pasado esta noche y donde estaremos tres días, hoy vamos a recorrer más pueblecitos del lago Atitlán, como veis tenemos unas buenas vistas por aquí, nos estamos levantando a las seis de la mañana casi todos los días por aprovechar los días porque aquí amanece a las cinco y pico y atarece a las cinco y pico también, o sea que lo mejor es madrugar para aprovechar el día y evitar el Chocomilk, a ver si no lo pillamos hoy. Bueno pues primera parada venimos a San Marcos que por cierto este pueblo tiene muy bonitas vistas, mirad se ven justo los tres volcanes, el Tolimán, el Atitlán y el San Pedro, qué bonito y qué calmada está el agua ahora verdad, no como anoche. Este pueblecito de San Marcos es más conocido por ser como el más hippie de los pueblos de aquí que tiene muchos sitios de yoga, de meditación, de relax, es un pueblo más pequeño que los demás, que por cierto en la mayoría de comercios de este lago se puede pagar con bitcoin. Literal que todo el pueblo, todos los carteles son de comunidades, cosas tántricas, holísticas, mágicas por todas todas partes del pueblo. Residencia de los líderes de la luz que hacen experimental healing, yoga místico, son todos así, taller de setas, de hecho tres días de cultivo intenso de setas, cosmovisión maya, retiro, healing cuigón. Siguiente parada a San Pedro, aquí vamos a subir en tuk tuk hasta el mirador que nos lleva nuestro amigo Carlos, vamos cuatro en el tuk tuk, cinco con el conductor. Y llegamos al siguiente mirador desde el pueblo de San Pedro, aquí tenemos este bonito colibrí y podemos ver las vistas, wow. De verdad que estas islas están llenas de artistas, las pinturas son todas espectaculares y este pueblo es San Pedro, concretamente así se llama también el volcán porque este pueblo está justo justo a faldas del volcán San Pedro. Bueno pues nos vamos hacia el siguiente pueblo ya el último que vamos a visitar, son las 2 de la tarde y como veis ya se está empezando a cocer el Chocapic por aquí. Y llegamos al último destino, Santiago, que aquí tenemos al volcán San Pedro, venimos de ahí del otro lado y este pueblo está a las faldas también del volcán Toliman y detrás el latitlán, vamos a ver. Algo que veréis en todos los pueblos que estamos parando es que siempre al lado del puerto como la zona donde desamparacamos los turistas están todas llenas llenas de puestos con un montón de artesanías, cosas locales y también como un montón de souvenirs turísticos y también los restaurantes y todo eso suelen estar justo en la zona del puerto. Tal vez esta ciudad de Santiago sea la más auténtica para conocer cómo viven aquí de verdad que sí que tiene un par de de zonas con tiendas pero luego ya es más super local todo, también es la más grande de todas así que enseguida en cuanto sales de la zona turística tienes aquí ciudad para rato para conocer. Tres y media puntualmente empezó la lluvia y no aprendemos estamos al otro lado del lago en el punto más lejano donde nos tenemos que quedar, ya seguramente vaya a estar lloviendo todo el rato y adivinad quién está aquí ya en el lago, el Chocapic. Después de la experiencia de ayer no sé si decir mi últimas palabras a cámara y si alguien encuentra este vídeo pues que lo que lo monte y que lo suba a youtube por mí porque igual esta es mi despedida ya, ha sido un placer os quiero a todos. Bueno llegamos después del paseíto de ayer esto ha sido como un viaje en hamaca en la playa tranquilamente de aquí nos vamos hacia Antigua Guatemala a seguir conociendo este maravilloso país así que nos vemos en el siguiente, Agur.